El largo invierno está terminando. No es fácil, pero lo consiguieron. Como siempre, una complicación aparece. El anciano se está muriendo. Y la zona, que antes era tan distante y misteriosa, ahora parece ser la única forma de sobrevivir. Exploremos Mutant Year Zero. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un taberturero de la taberna de rol y consigue ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y más puntos de mutantes para usar. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Mutant Year Zero es un juego de supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Es tal el desastre nuclear que ocurrió que la mayoría de la gente mutó consiguiendo poderes extraños. El juego comienza en el arca, el lugar donde los personajes crecieron. Que en algún momento del pasado tenía todo lo que se necesitaba para vivir sin aventurarse afuera. Inmediatamente después de la muralla se encuentra un terreno conocido como La Zona. Es un lugar devastado donde la hostilidad del mundo se hace presente. Y los peligros más terribles acechan en cada rincón. Esto no quiere decir que el refugio de los personajes sea totalmente seguro. El hambre y la desesperación son combustibles para el desastre. Se forman alianzas y se trazan planes entre algunas personas para tomar control del lugar. Antes de hablar en detalle del arca vamos a hablar de los personajes. Cada jugador va a interpretar a un mutante, un superviviente de lo que queda del mundo. Lo primero que hay que elegir es el rol que queremos cumplir en el arca. Que nos va a dar una responsabilidad en el grupo y también varias opciones para elegir durante la creación del personaje. Los roles son muy variados entre sí. Por ejemplo, el matón está listo para luchar sin parar contra todo. Pero el arreglador se encarga de organizar gente, construir recursos, negociar e influenciar a otras personas. Cada personaje tiene cuatro características. Fortaleza, destreza, intelecto y empatía. Tenemos 14 puntos para repartir entre estas con un mínimo de 2 y un máximo de 4. Excepto la característica clave que empieza con 5 de los 14 que tenemos y nos la da el rol. Después tenemos una lista de habilidades. Tenemos 10 puntos para repartir con un máximo de 3 en cada una. Nuestro rol nos da una habilidad especial que tiene que tener mínimo 1 punto. También tenemos un talento, relaciones con otros personajes, con NPCs, nuestro equipo y nuestro gran sueño. Que nos va a ayudar a seguir hasta encontrar algo mejor. Pero vamos a lo importante. Lo que todos queríamos saber. Los poderes mutantes. Empezamos con uno que se elige al azar en una tabla. Y para activarlo hay que gastar puntos de mutación. Estos los conseguís al principio de la sesión. O porque los guardaste en la sesión anterior. O forzando tiradas. Hay muchos y son bien diferentes. Tenemos desde 4 brazos. Comer descomposición. Tener un sonar natural. O alas de insecto. Cada uno tiene una descripción de lo que significa tenerlo. Y una lista de las mecánicas adicionales que nos permiten utilizarlo. Se puede empezar con un poder mutante adicional. Y también podemos ir consiguiendo otros en el camino. Pero sepan que pueden costar más que solo puntos de mutación. Este juego usa 3 tipos de dados de 6 caras. Así que tengan una manera de separar los que usan. Como por ejemplo, por color o por tamaño. La cara del número 6 en todos los dados tiene un símbolo nuclear. El primero que vamos a ver es el dado base. Que en el 1 va a tener un símbolo de riesgo biológico. Cada vez que usemos el poder mutante vamos a tirar tantos dados base como puntos gastamos. Si en alguno de ellos vemos el símbolo de riesgo biológico, conseguimos una secuela. Y un efecto que puede ser algo buenísimo o malísimo. Solo lo vamos a saber cuando tiramos un dado en la tabla. Por ejemplo, si gastamos 3 puntos de mutante para activar el poder, tiramos 3 de 6 base y recibimos una secuela y tiramos para ver el efecto una vez. Después tenemos dados de habilidad, que solo van a tener el símbolo nuclear en el 6. Finalmente, los dados de equipo. Que en el 1 tienen un símbolo de explosión. Explicando que se nos puede romper algo que acabamos de usar. Para hacer una tirada, agarramos tantos dados de habilidad como en los puntos que tengamos en ella. Después, tantos dados base como tengamos en la característica. Y, si estamos usando alguna herramienta, agarramos tantos dados de equipo como indique ella. Para tener éxito, necesitamos sacar al menos un 6 o un símbolo nuclear. Y si conseguimos más de uno, mejor. En el caso de que no consigamos ningún éxito y realmente necesitemos uno, podemos forzar la tirada. Agarramos todos los dados que no tengan símbolos y los tiramos de nuevo con la esperanza es sacar algún nuclear. También vamos a ganar tantos puntos de mutación y sufrir tantos traumas como símbolos de riesgo biológico que estén presentes ahora. Como ven, hay riesgo hasta en las tiradas. El sistema de combate está muy bien estructurado en cuanto a qué cosas se pueden hacer, cuándo y qué bonos o penalizaciones tenemos. También hay una sección de conflictos sociales, listas de armas y tipos de daño. Pero quiero volver al refugio de los personajes. El arca no solo es un lugar para volver y tener un poco de sueño seguro, si es que eso todavía existe, sino que también forma una parte integral del juego. Hay una serie de pasos para construirla, con todos los detalles que puedan. Por ejemplo, tienen que elegir qué tipo de lugar es. Puede ser desde un rascacielos hasta un barco encallado. Hay que crearle un mapa, elegir un anciano, que es una persona mayor que recuerda cómo era el mundo del pasado. Cuenta historias y ayuda a tomar decisiones. Finalmente, hay que decidir a los jefes. Hay muchas cosas para hacer y reparar, así que los jefes van a tomar responsabilidad y trabajar lo que sea que necesite trabajarse. Algo genial del arca es que tiene niveles de desarrollo en varios aspectos, como cultura, tecnología o guerra. Y esto se debe a que el grupo de los personajes puede mejorar su guarida para hacerla todavía mejor. Parte del juego es administrar el arca, arreglarla, expandirla y equiparla para protegerla de lo que sea que pueda venir desde afuera. Al principio de cada sesión, si hay al menos un personaje en el arca, se lleva a cabo una asamblea. En este evento, los personajes toman control de los NPCs que viven en el arca y discuten cómo se va a trabajar en ella, proponer proyectos, reparaciones, problemas de gente y otras cosas más. Es importante saber que los personajes conviven con otros cientos de personas, así que hay que saber llevarse bien siempre y cuando nos sea útil. Luego el libro nos lleva a la zona. Si bien el arca se puede mejorar, es posible que se necesiten cosas que estén afuera y haya que traerlas. Para eso tenemos condiciones y reglas de expedición. También tenemos los peligros que nos podemos encontrar. La primera complicación de todas es la descomposición. Un efecto residual que quedó luego de los ataques de armas de destrucción masiva. Cada vez que algo te dé puntos de descomposición, tirás dados base y cada símbolo de riesgo biológico te causa un punto de daño. Para ayudarnos a entender todo mejor, tenemos una sección entera dedicada a crear nuestra zona con series de tiradas en tablas. Y después tenemos listados un montón de lugares y peligros que podemos usar para completar la parte más complicada de nuestro mundo. Los monstruos son sorprendentes. Tenemos desde necrogusanos, exploradores de otras arcas, hasta mosquitos mentales. También tenemos una buena cantidad de fenómenos que pueden suceder como lluvia ácida o niebla tóxica. Como ven, todas cosas muy amigables. En las historias contadas por la gente se habla del Edén. Un lugar ajeno a toda la podredumbre y hostilidad del mundo. Muchas personas lo buscan incesantemente con la esperanza de que el peso de sobrevivir día a día se desvanezca y puedan vivir mejor. Este es un recurso maravilloso para usar como DEMES. El libro nos ayuda con muchos detalles y pistas para usar. Imagino que sería un lugar difícil de encontrar y acceder. Mi utan y el Ciro me encantó. Tiene un sistema de dados más que interesante que refleja la hostilidad del mundo. Es tan difícil todo que tenés que llevar bien la cuenta de cuántas balas, alimento y agua tiene tu personaje. Además, la idea de construir el arca y la zona me ayuda a entender la rejugabilidad que tiene este libro. Ya que cada vez que empiece una campaña nueva, todo va a ser diferente. Que el arca y los NPCs puedan ser usados por los jugadores para tomar decisiones y mejorar el hogar me parece brillante. Le da al grupo un objetivo más para tener presente. Si les gustó este video, dejen un like. El próximo vamos a volver a revisar los manuales de D&D y lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbete al canal para no perdertelo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué habilidades tienen ustedes para sobrevivir en un mundo post-apocalíptico? Yo puedo cargar cosas pesadas, pero más importante aún, puedo decir muchas estupideces para hacer reír al resto. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Los roles son variados, pero muy diferentes entre sí. No, pará. No puedo mirarlo. Yo no me vi todavía. En la cabeza. Ni sé qué tengo de color en la cabeza. No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. No sé de qué... No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. No puedo mirarlo. Yo se la escuché. Sí, sí, no se le entendió nada. Dinosaurio, te merecías, Dios. Salud, saludo. Voy a mirarlo en rojo. No. ¡Pido! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!